No Gracias Cuando aprendas a no mufarla Podrás subir esta temporada Cara con lengua de dinero Cara con lengua de dinero Cabeza parlante fuego Tengo un god pick eh Señoras y señoras Señoras y señoras Ah, ah, donde esta Jessy Que he pillado, que hago con Nita Vale, os voy a contar Lo que quería hacer Yo quería piquear Chuk Lo he estado a punto de piquear, pero digo Eh, no lo voy a piquear de segundo pick Prefiero que cambiármelo con Prims Entonces he visto que Prims tenía Jessy al once Entonces quería buscar Jessy Piquear Jessy Y luego sugerirle Chuk y cambiarle Pero Me he confundido Bueno, eh Juanita hace que no la juego Literalmente un año sin coñas, eh Varetoz Quiero ir a de por el Prime Por el SubTour Y ir a de por esa Sub Eh, un momento A ver Un one second Hola Trevor Dejo mi donación de hoy Como estas Oye, ¿tienes algún tipo de idea del Porque tengo más visitas en Youtube Que en TikTok? 400 en Youtube Y en TT17 Mándame un saludo Son algoritmos, brother Soy Mateo Corazón rojo, corazón rojo Un saludo, Mateo Nadie sabe cómo funcionan Los algorithms A ver Algorithms Nita contra Spike Loco Fuck Fuck No puedo, eh Es muy difícil Vale Debería de ir derecha, ¿no? Ojo, buah, pero tenemos dos medios Una anita Literalmente esto es más difícil Que Buah Vaya god pick A ver si me cuelo es el mejor valor del juego La anita, eh La pregunta es, ¿cómo verga me cuelo, tío? Es ganable esto, eh Va, 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 dale, dale, yesix Dale, yesix Buah Vaya god picknita, bro Bueno Vaya god pick, chaval Si saco oso ganamos, eh Ala, lo estoy jugando bien dentro de lo que cabe, tío Pero es que no se puede hacer nada con este brawler Vale La verdad que este pick, tío, yo tampoco me lo esperaba, eh Vale Vale, a ver A ver A ver A ver Ve derecha, sí, sí, sí Lo que iba a hacer, obviamente MrLaxi, gracias por el Prime García, gracias por el Prime Ray, un saludo Vale, eh Estas son las que se ganan Estas son las que se ganan, chat Chat, estas son las que se ganan, tío O sea, si no sabéis, no sabéis Pero estas son las que se ganan Pero es que yo quería piquear Jesse, tío Vale, vamos a dejar el elefantillo por ahí A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh! Pero el boss ¿Cómo me ha metido esas galletas? Me ha dado durísimo Si ganas, te doy 50 bits 99% imposible No, esa está ganada No, fuera de coñas Esa está ganada, eh Mira, 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 mira Esta está ganada, chat Estas son las que se ganan ¡Bof! Ya ves Esto está ganadísimo, eh ¡Bof! ¿Mi oso sigue vivo? Oso ahí para ciclar Nah, el auto es una mierda, niñita, loco Vale Nah, esta está ganada, bro ¡Dale, elefante! ¡Dale, elefante! ¿Dónde está mi elefante? ¡Qué grande eres, tío! Gadget Para tocar los huevos ¡Oh! ¡Ala, ala, 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 ala! ¿Vale? Nah, esta se ganó, bro Esta se ganó, bro ¡Giggis! Vale, si me cuelo Es el mejor brawler del juego Si no me cuelo es el peor Entonces Digan ustedes Juanita, yo creo que Es que no he jugado a Nita en mi vida, eh Es que Vamos a ver la maestría que tengo en Nita Yo tendré Bronze 2 Nita es Godpick, eh Nita es Godpick, chat Nita es Godpick 100% Alejo Grada por el Prime Hola, te lo he querido decirte Que eres el mejor creador de contenido de todo Brawl Eh, le mando un saludito a Daniel Daniel Mainrico Un saludo Mmm Vale Es que no sé por dónde ir, eh El Spike ahora vendrá por mi línea Por derecha 100% Ah, no Vale A ver, a ver, a ver A ver Gasta un pasico más Gasta un pasico más Un saludo a Beimaxituri Beimaxituri Un saludito, cracks Tiene que venir el Spike A tocar los huevos Ah, bueno No está mal Vale, tengo oso, eh Tengo oso, eh Mechiquita Vale Oso Derecha y oso Derecha y oso No le deis mecha No le deis mecha Que buena Tito Robert ¿Cuál skin me recomiendas Edgar mecha O la nueva de Jesse? Los dos me gustan un montón Y no me decido La nueva de Jesse Yo te diría, bro Le he dado mecha, bro Vale, no lleva refuerzo de visión El bo ¿Cuántos pelos en el rabo tiene Hank Rodeo? ¿Celos de pilar y asamordiscos? No Va, Eva Tenemos unos enteros y tenemos otro Nita Godpick Hola Trevor Hoy me juntaba con mi amigo Victor Pero me quedé viendo tu directo Mandel un saludo a Victor y a Manu Que buena Saludito a Victor y a Manu ¡Ojo! Hola Trevor Después del chiste de Tik Aquí viene otro ¿Sabes qué hace Gus en el bosque? Buscando a sus padres Pues están muertos Perdón, eh Solo hablo del lore de Brawl Stars ¡Oh! Tengo oso, tengo... ¡No! ¿Por qué me ha dado, tío? El spike con la rotatoria Me ha detectado la MEG Hola Trevor ¿Podrías jugar con vos? Si el Peak lo requiere, sí Hipercarga Muy buena Qué asco Dale spike de mierda, tío ¡Dale oso! ¡Ah, tío! El spike Qué asco De rotatorias ¡Oh! Ha jugado muy bien mi equipo también Ha jugado bien el equipo Chat Nita free win Nita free win Chat GG's GG's Perdón, perdón ¿Qué? ¿Cuánto me han dado? ¡Ojo! Vale, gente Drop competitivo, eh Drop competitivo Vamos a grabar para YouTube En plan Para ver si toca Nos quedan dos solo, eh Nos quedan dos drops competitivos Nos quedan dos drops competitivos Eh, vale Vamos a darle, chavales Voy a darle a grabar TAM Agrega 3 3 12